Ustedes me tienen que estar jodiendo, estoy en el parking de Multiplaza, vengo a pagar mi maldito ticket ese que hay que pagar y meto 10 dólares, me sale que es 1.5, les voy a mostrar. Bueno ya lo quito y ahora sale 0.0, salía que era 1.5 y meto 10 dólares porque no tenía más y adivinen lo que me regresa. 8.95 monedas de 25, perdón, voy a demandar a Multiplaza. ¿Qué chucha, carajo es esta verga? ¿Cómo yo voy a meter esto ahora en mi wallet porque no tenía un cambio y miren, faltan? O sea que chucha, voy a llamar a alguien, voy a llamar a asistencia. ¿Cómo me van a...? ¿Qué es esto? Señor, me han dado, metí 10 dólares y me han dado 8.95 en monedas, ¿cómo lo voy a meter en mi cartera? Si desean, espero un momento para darle su cambio completo. Por favor, muchas gracias. Ahora me van a resolver. 346 minutos más tarde. Man, qué sofá con ese poco de gente random que estáis que pagando por un ticket en Multiplaza. Y o sea, la maledera dije un poco de moneditas, brother, que calla. Chequea, tú puedes tener tu tarjeta para acceder al mall cuando quieras. Chequea esta vaina Pops. Super moderno, brother. Chequea, was, ya entré, man, o sea, 0 estrés. Dije, moneditas, jajaja. Tan fácil salir del mall sin tener que hacer, es que, filas, ni nada de esa vaina, brother. Y te vienes un poco de moneditas de cambio. O sea, chequea, man. Super easy. Listo, brother. Te vas para tu casa. O sea, man, qué random. Dije, para tu etiquete. No puedo ver demasiado. Hay que llevar el jabón de lavada y el cloro ese que dijimos que íbamos a comprar para lavar a hablar a la casa en la piscina. Chuzo, mami, pero eso cuánto sale? Yo no sé qué comprar los primeros. Esperte, que me están llamando. Dale, dale. Aló. Sí, buena. ¿De dónde? De, de hello, TVN. ¿Qué? ¿Que me quieren por una entrevista? Ah, joven, pero. No, joven, pero es que es ser actuado. Eso no, yo no hablo así. Que necesitan contenido para esta semana porque, porque no tienen rating. Bueno, mira, yo, 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 yo soy como la muchacha rusa. Esta, ella está cobrando mil dólares la entrevista. Yo, yo, yo estoy cobrando también mil dólares por la entrevista. Si me hace un yapi, yo voy a ese mismo teléfono, sí. Por lo menos la mitad me tiene que abonar por yapi para que yo agende. Y ahorita me llamaron también de tu mañana. Bueno, bueno, me pasa la captura del yapi, pues. Gracias. Oye, esta gente que se cree. Mi amor, ya tenemos para el super. Oye, no me dejan de mandar cosas. Muestra para ver. Mira, mira. Si ahorita me llamaron y que de hello. No, pero aceptas tú todo. ¿Cómo voy a hacer? No sé, pues. Dicen media hora aquí, media hora ahí. Y así vas todo el día ganándote tu paquete de cosas. Espera, que me están llamando. Dale, dale. Aló. Buenas. ¿Sí? ¿Tu mañana? Ah, tu mañana. Ah, sí, sí. ¿Para una entrevista? Con Karen Chalmers. Bueno, bueno, sí. No, no. Lo que pasa es que... Es que ahorita me llamaron de hello y ellos también ya me quieren para allá. Lo que pasa es que estoy cobrando. Estoy cobrando... Estoy cobrando dos mil por entrevista. Dos mil. Sí, 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 sí. Entonces ellos me van a pagar dos mil por ahí para la entrevista. Ustedes... Ah, sí. Si ustedes pueden superar la oferta, me mandan un yapi. Aquí mismo. Aquí mismo. Sí, 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 sí. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Dale, me mando la captura. Gracias. Listo. Cha, pero ¿qué pasó? ¿Te vas a poner en eso y estamos facturando, mami? Bueno, ahora son mil quinientos para mí y quinientos para ti. Ah, ya la... Algunos centímetros más datos. Es que es tu mamita brava todavía, ¿no? Bueno, ya tú sabes lo que tienes. Espérate, que me está llamando. Alo. Buena. ¿De dónde? ¿O en tu PRD? Ah, ¿qué? ¿Influencer para la campaña del 2024? No, no, señora. Yo en eso me estoy asinuando. Gracias. Esta plata suciana que ve. ¿No te brava? ¿Me está llamando de nuevo? Alo. Buena. ¿De dónde? ¿Netflix? Ah, que para una serie. Hable con mi manager. Alo. Sí. Sí, yo soy su manager. Sí, soy bien famoso. Sí, él es bien famoso aquí en Panamá. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo necesita. ¿Cuánto están pagando para ver? 10 mil dólares. ¿Cómo voy a hacer episodio? Ando por eso también. Sí, sí, sí. Ah, bueno, me lo van a hacer por este mismo número algo. ¿Está? Ok, sí. Chao, joven, gracias. Listo, mami. ¿Ya no estás trabajando? Quiero ver esos 8 mil dólares en mi cuenta. No, 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 no.